Hola amiguitos, bienvenidos a la página PANDEJUEGOS.COM Visítala por favor, hoy jugaremos con el armario de Ladybug Lo primero será darle play Ok, tenemos que encontrar 10 objetos que están en este cuarto Pero están ocultos o menos visibles Este bombillo sirve para, si no encontramos la ubicación de uno de esos objetos Pues le podemos dar fácilmente al bombillo y el con unas flechas nos indicará Pero obviamente no que vamos a hundir siempre el bombillo y encontrar todos los objetos de forma muy fácil Sino que podemos hundirlo solo una vez en todo el juego Yo no creo que lo vaya a necesitar Aunque ya me faltan menos de 30 segundos y me falta más de la mitad de los objetos en encontrar Hasta ahora he encontrado el poder de Ladybug, el cuaderno y un ganchito Pero me faltan cosas como el peine, la flauta, etc. Perfecto, encontramos el peine Está bastante visible, pero ¿dónde estará la flauta? Ah, chicos, se nos acabó el tiempo Vamos a tener que volver a empezar Lo bueno de volver a empezar es que como ya jugamos una partida Sabemos dónde están los primeros objetos Y eso va a ser más fácil nuestra forma de encontrarlos Al parecer el bombillo ahorita no quería funcionar Pero bueno, entonces no lo utilizaremos y sigamos buscando Por fin ya encontré la flauta que me hizo perder mucho tiempo buscando Los otros objetos están más fáciles de encontrar El bolsito está en el maniquín Y el lacito está... Ah, el lacito al parecer está ahí, donde está la ropa Perfecto, ya solo nos falta el sombrero Que está también donde el maniquín Y así pasamos al siguiente nivel Le damos a la flecha Ok, chicos Nos dice que agarremos el morral En la parte de morral podemos seleccionar Qué tipo de morral queremos para Ladybug Yo le voy a poner el primero Me parece más lindo y más grande Y no le voy a poner el de Marinette Ya que como estamos ahorita transformados Es mejor ponerle uno que combine con su ropa Y también le podemos poner un accesorio en el cabello Yo quiero también que combine, o sea, le pondré algo rojo Y me gustó ese cintillito que vi O sea, esto Bueno Así ha quedado Ladybug Espero que les haya gustado Recuerden visitarjuegos.net